Miro al cielo y le rezo a quien me pueda Oír y si pudiera hablarme que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo, aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir ¡Gracias! 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 Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábana, de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorados Que así La noche dura Un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos De repente Sonriéndole A la gente Que nos ven pasar Tan enamorados Que así La noche dura La noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De creer Poco a poco Poco a poco El abrazo Boca a boca Despacio Aliento Y suspiros Tibios Anochecen Tan enamorados Que así Que así La noche dura Un poco más Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De creer Contigo ¿Por qué será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te giran tanto Aunque sea Con un poquito Que uno se conforma Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será ¿Por qué será Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente? ¿Por qué será ¿Por qué será Que el sabor de los besos Tienen un gusto Tan diferente? ¿Por qué será ¿Por qué será Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando ¿Por qué no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será Que cualquier escondido Es un castillo A la hora De amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantar Para aguantarlo todo A cambio De un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte Cuando se termina ¿Por qué será Que hay que aguantar El silencio La herida Y disimular Frente la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será ¿Por qué será Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos? ¿Por qué será Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando Y no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será ¿Por qué será Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos? Nos comemos vivos ¿Por qué será Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando Es la verdad Mientras está pecando Mientras está pecando Y es la verdad Mientras está pecando Ah, 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 ah... Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en ese sillón Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Que vacía se ve la vida Cuando no se tiene quien te quiera O alguien que te piense y se preocupe En llamarte para hablarte Que vacía se ve la vida Y cómo cambia cuando llega Esa energía que da sorpresas Cuando menos uno lo espera Bendito amor Que por ti se vive y por ti se muere Mi amada me ama Mi alma toca una estrella Cuando mi amada me reza Y llena de flores la mesa Y cómo cambian las cosas Cuando te llega la hora Y todo tiene sentido Hasta perder la cabeza Un día nublado y con lluvia Una noche de luna Todo es hermoso Que cambian las cosas Cuando te dejan En el frío Ya nada tiene sentido Si apaga todo el encanto Un día radiante se pierde Si los ojos están en el frío Si los ojos están llenos Si los ojos están en el frío Pero hay que ver Si los ojos están en el frío Y si los ojos están en el frío Y si los ojos están en el frío Y cuando mi amada me ama Mi alma toca una estrella Y cuando mi amada me reza Y llena de flores la mesa Y cuando mi amada me ama Mi alma toca una estrella Y cuando mi amada me reza Y llena de flores la mesa Y llena de flores la mesa Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol con el pulga Y bésame el espacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Bésame el recorrido De mis manos a tu alta Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Besa manera de besar Besa mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito Que lo logro que lo logre Besa el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y mis noches 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 Aún dormido en la mañana, bésame la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice, esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches, mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él se descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Es el momento Acércate a mí Quiero ver tu cara Hablar de ti y de mí A veces parece Que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir No sabes fingir Mírame No me grites más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo una razón Tengo una razón Ya en las noches Yo que mis sueños Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No me grites más Tengo una razón No me grites más Tengo una razón No me grites más Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Amar Y que no es tarde para hablar, ya hay una oportunidad Pero tu silencio me destruye, no hay piedad A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mi, no sabes fingir ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza, es peor que me mientas Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión, que te amé con ilusión, que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No merezco que perderte Yo que te amé con ilusión, que te amé con ilusión, que te amé con ilusión, que te amécar Gracias por ver el video. 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 Y volvamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y... 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 Y...